¡Vamos! ¡Aquellos que no bailan! ¡Vamos! Yo vendo unos ojos negros, quien me los quiere comprar. Yo vendo por traicioneros, porque me han pagado más. Ojos negros, traicioneros, porque me miráis así. Tan alegres para otros y tan tristes para mí. Más te quisiera, más te amo yo. Que toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. Que toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar. A preguntarle a las olas, si han visto mi amor pasar. Las flores de mi jardín, con el sol se desmoronan. Los ojos de mi morena, logran por el bien que añoran. Más te quisiera, más te amo yo. Que toda la noche la paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. Que toda la noche la paso, suspirando por tu amor.